Imparables continúan protestas de empleados de Ondutel por impago y colectivos de libre se toman bancrovi. Los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel mantienen la protesta y la toma de las instalaciones por la falta de pago. El cuerpo de bomberos de San Pedro Sula denunció que se encuentran en calamidad debido a que no tienen ni para pagar los sueldos ni servicios debido a que no reciben las transferencias de parte de la Alcaldía Municipal. COPECO pronosticó que para esta semana se presentarán lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Según el informe presentado por el pronosticador de turno Mario Centeno, detalló que el ingreso y desplazamiento de una onda tropical y la formación de un sistema de baja presión sobre el territorio nacional genera nubes de desarrollo vertical, luvias y chubascos débiles, moderados a fuertes con actividad eléctrica, en occidente, centro y sur. Muchos docentes aprobarán el concurso de plazas y el gobierno tendrá que conseguir más puestos, afirmó este domingo el dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, Giovanni Coello. Es un reto para el gobierno si todos estos docentes aprueban este concurso, serán ellos quienes tendrán que darle las plazas, conseguir y crear más puestos porque serán muchos los docentes los que aprueban, dijo Coello a una emisora radial capitalina.